Hola, soy Yari con Positively Astiola. Desde el primer día que la escuela Creative Inspiration Journey abrió sus puertas en el otoño del 2019, fue fácil ver que no era solo otra escuela pública, sino una manera de aprendizaje diferente a cualquier otra escuela en St. Cloud, aquí en la comunidad de Astiola. CIJS utiliza el enfoque Average You Emilia para el aprendizaje porque les permite a los estudiantes dirigir el proceso de aprendizaje de acuerdo a sus propias necesidades con un proceso menos estructurado que brinda a los estudiantes la oportunidad de crecer a su propio ritmo, tanto como individuos y miembros de la comunidad. ¿Cuáles son los resultados del enfoque? Los estudiantes sobresalen en su aprendizaje, su motivación, su creatividad, su comprensión de la comunidad y los resultados de sus exámenes. Y las familias de los estudiantes lo están viendo y las recomiendan. CIJS ha tenido tanto éxito que actualmente está haciendo una expansión de un edificio que pronto aumentará la cantidad de estudiantes que pueden aceptar. Actualmente, CIJS todavía tiene disponibilidad abierta para el año escolar 2022-2023, pero no espere porque esas vacantes se llenarán rápidamente. Para inscribirse en CIJS, simplemente visite su página de web a cijssoundcloud.org y haga clic en el botón para aplicar hoy. ¿Quisieras un tour? Haga clic en el botón Promomar una visita. Una vez más, soy Yairi Compositive de Asiola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!